Pues este hombre está muy tenso, tuvo una noche horrible ayer, entonces, este, pues, vamos a ver si logras conquistarlo con tus movimientos. Sí, es verdad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Majo, tengo 22 años, soy colombiana, soy maquilladora profesional. Creo que lo mejor de mí es que más que una cara bonita, soy una mujer real. Soy una mujer trabajadora, creo que el dinero es una herramienta que debe fluir todo el tiempo. Tengo tanto, tanto, tanto amor para dar que estoy esperando a la persona correcta para brindar. Soy una mujer que tomó la iniciativa, ¿sabes? Soy súper open mind y me encanta lo caliente en la cama. Me gusta dar el primer paso. Nicolás y el anillo para cuándo. No soy experta, pero sí me gusta mucho hacerle más a veces a mi familia, le hago masajes a mi mamá, le hago masajes a mis hermanos, a mis parejas también les he hecho masajes, entonces, me gusta. Siento que es una manera de querer muy linda. Hola. ¿Te ha visto bien? Ándale, creo que te está poniendo exfoliante. Ah, sí. Oh, ve las piernas. Ah, tiene muchos cambios. Creo que puedo mostrarle a él de esta manera que puedo ser tierna, pero que puedo ser también un poco más fuerte, un poco más caliente, un poco más sensual. Siento que es una manera no verbal increíble de comunicar. Me puse nerviosa, temblé un poquito. Jamás un hombre me había hecho temblar y sin siquiera verme. Eso es muy fuerte. ¿Te gustó, Nicolás? Tengo diferentes facetas. ¿Cómo la describirías? Es muy tierna, delicada, pero fue ruda en el momento, entonces sí tiene carácter, pero es muy linda, muy tierna. Fuiste la primera parte, la primera siempre un poco más nervios y no lo sentí, así que me gustó, me gustó. Silvana, adelante, por favor. Ay, Dios. Bienvenida, puedes empezar con el masaje cuando tú quieras. Mi nombre es Silvana, tengo 21 años, soy mexicana y soy coach de pasarela. Yo soy una enamorada del amor, por eso vine a esta búsqueda. Si algo me describe a mí es que soy una cajita de sorpresa. Me considero una reina de belleza muy trabajadora. Toda mi vida he estado en competencias, entonces el reto de conquistar a Nicola, pan comido. Mis exes dicen que puedo ser un poquito invasiva y ocupar el espacio personal, pero bueno, alguien me tiene que querer así. Para mí el dinero no es importante en una relación. Si yo voy a estar con alguien es por sus sentimientos, no por el dinero, porque el dinero lo puedo trabajar yo. Yo quiero solamente el amor de Nicola. No soy masajista profesional, ni doy masajes seguidos. Es más, yo creo que nunca había dado un masaje en mi vida. Yo quería como conectarme hacia él y yo decía, Nicola, hola, soy yo, pero muy dentro, así como que conexión telepáticamente o algo así. Sí, ¿sientes los masajes parecidos o diferentes? Diferentes, diferentes. No, también, son tranquilitos. Te siento un poco tímida nomás. Silvana, tu tiempo terminó, muchas gracias. Ay, llora. Sí lo pude haber hecho mejor, pero pues bueno, hice lo que se pudo en ese momento. ¿Cómo te las imaginas? ¿Cómo describirías a Silvana? Guapa, alta, pelo rubio, de pez media blanca, pocos claros. Y la primera, ¿cómo te la imaginas? También alta, pero pelo más castellito, bienita, así color canela, pocos claros. Ajá. Y así, ¿no? ¿O será que más o menos así te gustan? Déjenme verla, si no, de nuevo la voy a regar, de nuevo la voy a regar. Pasen, por favor, Majo y Silvana, aquí. Sí. Nicola, tienes que elegir entre Majo, que fue la primera que te dio el masaje, o Silvana, que fue la segunda en darte el masaje. No las puedo ver. No las puedes ver, así te tienes que quedar. Ay, ¿por qué me tocan estas cosas? Te recuerdo que a quien elijas va a ir a la cita doble contigo. ¿A qué va? Y entrar a la villa. ¿Estás listo, Nicola? A ver. Creo que Silvana es una niña muy hermosa, pero a veces, de pronto, no solo la belleza es suficiente, y creo que soy una buena contrincante. Voy a elegir porque, por lo que me dices, no sé, rato, tengo que sentir, no solo ver, oír y ahora oler, ahora también tengo que sentir. Así es. Por esa razón... Voy a elegir a Majo. Majo. ¿Felicidades, Majo? ¿Ya la puedo ver? No, hasta la cita de la noche. Me hubiera gustado mucho conocer a Nicola. Desde el momento que lo vi a él, yo sentí como que algo me llamaba mucho la atención de él, y creo que es muy genuino, muy honesto y todo eso, entonces creo que hubiéramos conectado muy bien, la verdad. Ok, Majo, entonces por favor ve a arreglarte para tu cita, aunque ya estás muy guapa. Pero vas a ver que cuando la conozca va a ser todo lo que yo pensé, va a ser decidida, guapa, ya la vas a conocer y sacará tus conclusiones. Ay, estoy muy contenta, estoy muy contenta, estoy muy contenta. Ya quiero ir a la cita con él para poder conocerlo y que pueda conocerme también. Gracias, Silván. Nicola, de lo que te pierdes, la verdad yo tenía mucho por ofrecerte, creo que si no era la única, era de las únicas que quería en verdad conocerte bien y pues armar algo lindísimo, pues te perdiste una chava muy linda, muy noble.